muy buenas a todos qué tal cómo están bienvenidos a vuestro canal soy Valitor hoy os traigo una muy buena noticia de un juego que están desarrollando que se llama ExoBorn es un juego que está desarrollando gente que trabajó en division 1 gente que trabajó en destiny de bungie que trabajó en destiny y gente de respawn que ha trabajado en titanfall y en apex legend bueno esta gente se junta y tratando de desarrollar todas sus capacidades creativas pues han creado este juego que es ExoBorn del cual voy a poner ahora el trailer a continuación para que lo vean re leer cortito es un juego que primero no tiene fecha de lanzamiento aunque se prevé que va a ser lanzado en el 2024 y es un juego que puede ser el killer de Herlan si es que termina de salir algún día y desde luego a la gente que juegue division le puede gustar este juego este juego va a ser una extracción shooter cooperativo en grupos de tres o solo puedes jugar solo también en escenarios que van a ser pvp al mismo tiempo en los cuales extracción shooter pues tendrás que meterte un escenario bastante grande que va a tener tanto horizontalidad como verticalidad vale te vas a poder poner también en vertical y en ese escenario vas a tener que extraer equipo que te va a ser interesante de uso pues para la siguiente partida y así va sacando equipo va a sacando armas va sacando este tipo de cosas una característica muy importante de este juego es que los exotrajes vale vamos a usar unos exotrajes que precisamente dependiendo del exotraje que uses o lo que le pongas al exotraje vas a conformar tu build vas a ir haciendo tu build y vas a ser pues con más ametralladora o con más daño de artillería por así decirlo más a ser más dinámico más rápido o etcétera como digo va a haber edificios de varias plantas va a haber verticalidad va a haber horizontalidad y promete ser bastante dinámico y bastante atrevido este juego en ese sentido el juego pues como digo no sabemos fecha yo lo deseo que salga ya cuanto antes porque como digo tiene una pinta estupenda y me gustaría que saliese ya y promete bastante vale está muy de moda esto de los grupos arabe 3 se están saltando un poco lo de los grupos de 4 que hay en división pero bueno tampoco pasa nada si el juego merece la pena pues estupendo el hecho de que sea un extraction shooter y nos prepara para una rejuvenidad bastante interesante también se ha hablado de este juego que querían que el tipo estás un shooter fuera un poco al estilo tarko lo que pasa que bueno yo veo el estilo del juego y no tiene nada que ver con Tarkov Tarkov es como un estilo más realista con otro tipo de armas y uno esté con esos trajes y tal pues no tiene nada que ver pero bueno en cuanto al escenario los escenarios y la amplitud de los escenarios y que quieren que sea en este sentido como el tipo Tarkov en fin el juego promete bastante a mí me ha gustado lo que he visto estaremos muy pendiente en el canal de él los voy a dejar con el trailer pues nada un saludito a todos cuídense chao chao que se ve ¿Ya? ¿Estás entendido? Sí. Están trabajando en ello. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!